hola buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy vamos a preparar gominolas gominolas caseras y para ello me van a ayudar mis dos peques ayudantes de cocina mi amiga mi hija daniela y su amiga daniela daniel al cuadrado vamos a preparar gominolas caseras lo vamos a hacer con la termo mix y después tenemos diferentes moldes que tenía yo en casa estos son más grandes son en forma de monstruos y esto es el típico molde de bombones que vamos a utilizar también para que nos caigan cuadraditas os digo los ingredientes que vamos a necesitar es súper sencillo nosotros vamos a utilizar gelatina de sabor fresa en la que tenía también tengo de limón pero bueno voy a preparar mejor de sabor fresa es un sobre lo que vamos a necesitar tengo aquí en este plato agua para hidratar las láminas de gelatina voy a utilizar 12 láminas y si tenéis gelatina neutra en polvo serían dos sobres enteros que no habría que hidratar yo la voy a hidratar porque lo que queremos es conseguir que estén manejables es decir que se hidraten si es en polvo no es necesario vamos a necesitar 200 gramos de agua 2 sobres de gelatina neutra o 12 láminas como decía que hidrataremos 300 gramos de azúcar un sobre de gelatina del sabor que más os guste yo como digo voy a utilizar de fresa después aceite de girasol pero para engrasar los moldes y tengo el pincelito para que ellas engrasen el molde cuando vayamos a echarlo y después azúcar si queremos rebosar las gominolas en azúcar vale entonces voy a dar paso a mis ayudantes pasar chicas hola hola entonces para pasar un ratito entretenido pues vamos a preparar gominolas vale venga lo primero que tenemos que hacer es hidratar las 12 láminas de gelatina en el agua que os he preparado venga deja que la de la doñera eche unas cuantas y tienen que estar bien sumergidas vale así que las sumergimos ahí va todas para adentro y no se rompan no da igual que si se rompen pero vamos no se van a romper vamos a separar un poquito así que no estén todas apegotonadas este paso si utilizáis gelatina en polvo no hará falta que lo hagáis vale pero vamos a dejarlas en agua fría sumergidas unos 5 o 10 minutos vale pronto ya no caeréis después que se puede manipular y se hacen como que estarán hidratadas vamos ya os lo dirán la gelatina entonces lo siguiente que tenemos que hacer es echar el agua venga quien va a utilizar venga ves echando primero tú daniela y así la otra daniela ve cómo funciona la termo mix 200 gramos de agua daniela le damos a la balanza muy bien la que te abro la botella vale 200 200 no apoyes porque si no te va a pesar venga 200 un poquito un poquito más te has pasado vamos a quitarla yo creo que así bueno 205 mira 200 205 no pasa nada perfecto vale ahora la otra daniela va a echar el azúcar venga daniela coge el azúcar vale y tienes que echar 300 de azúcar a ver puedes te ayudamos venga a ver si puedes es importante que nos la apoyes para que ayuda venga vamos a ayudar 300 ahora poquito a poco porque si no puede caer mucho de golpe ya oye nos hemos pasado no pasa nada venga da igual lo dejamos 300 de azúcar y ahora como tendríamos que echar los dos sobres de gelatina en polvo tenemos que esperar un poquito más mira ya se están empezando a hidratar vamos a dejar un momento que terminen de hidratarse estas vale si tuvierais gelatina en polvo pues ya lo podéis echar directamente vale pero vamos a esperar un momento bueno ya tenemos hidratada la gelatina vale en láminas entonces van a echarla bien escurriditas las achucháis ahí y las echamos dentro junto con el agua y el azúcar que ya teníamos preparados en el vaso vale para adentro ya no queda nada si algunas quedan voy a echarlas yo vale cogemos todas ahí y bien escurridas las echamos esto fuera vale vamos a limpiar la mesa de trabajo que esté todo recogidito venga y ahora esto lo vamos a poner 5 minutos venga 5 minutos daniela cierra la tapa ah importante no si venga cerramos la tapa y 5 minutos hay temperatura 100 todo no a 100 temperatura 100 bien bien muy bien y velocidad 2 que se mezcle y se caliente para que se quede todo integrado vale vale este primer paso ya terminado vamos a echar el sobre de gelatina de sabor vale intentemos echarlo alrededor de las cuchillas vale aunque hay líquido y no se quedará pero bueno para que no se nos quede en el en la parte de encima de la cuchilla vale venga echamos todo el sobre entero y ahora lo que hay que hacer es mezclarlo vamos a ponerlo 10 segunditos en velocidad 4 una vez que lo hemos mezclado vamos a poner lo mismo que antes 5 minutos temperatura 100 velocidad 4 perdón velocidad 2 como lo he mezclado a velocidad 4 5 minutos 100 velocidad 2 vale para que también se deshaga y se disuelva bien la gelatina de sabor con el resto vale y de mientras lo que podemos ir haciendo mira he echado a las chicas en un vasito un poquito de aceite de girasol para que ahora ellas con el pincelito hagan así y engrasemos un poquito el molde para que después sea mucho más fácil desmoldar las gelatinas vale así que ellas se van a quedar haciendo esto en los dos moldes y así de mientras pasa el tiempo ya podemos echarlo directamente luego ahí está Daniela engrasando los moldes y ahora la otra Daniela engrasará el otro molde bueno este ya está engrasadito ahora la otra ayudante va a engrasar el otro no hace falta que esté muy muy lleno de aceite eh solo que esté pinceladito Daniela así lo has echado mucho así no hace falta que mojes tanto el pincel si no mojas tanto no se te llenará tanto vale esto ya lo podemos reservar así pero por todos los lados porque cuando echemos la gelatina si no después se nos pegará así bueno ya tenemos los dos moldes engrasados si veis que intenta salir el líquido destapéis un poquito pero bueno de seguida vuelvo a bajar vale sacáis un poquito el cubilete y lo volvéis a poner vale en los últimos segundillos como está en ebullición la el líquido intenta salir para afuera ahora lo único que nos quedará es dejar que termine el tiempo llenaré yo que estoy es un poquito más peligroso porque como está caliente llenaré los moldes y los llevaremos a la nevera tienen que estar aproximadamente 10-12 horitas bien bien en la nevera para que cuajen bien vale así que mañana los desmoldaremos y os enseñaremos el resultado luego lo que podéis hacer es rebozarlas en harina digo en azúcar si os gustan así que mañana pondremos unas cuantas sin rebozar y otras rebozadas ya os enseñaré bueno mirar ya está ha terminado el tiempo os enseño mirar vale tiene que estar líquido rojo en mi caso porque es la gelatina de fresa y ahora llenamos los moldes yo os aconsejo que como son moldes de silicona lo pondréis sobre un plato en este caso que sea plano para que ahora al llevar a la nevera no minéis el molde y se os caiga o se os deforme y no coja buena forma la bobinola vale así que nada ahora echamos se me ha salido un poquito hay algunos que han quedado llenos ahí moviendo un poco movemos para los otros lados ahora como podemos jugar todavía con el líquido con cuidado de no quemarnos vale o con ayuda de una cucharita voy a coger una cucharita y le voy a echar para acá perfecto ahora lo que podemos hacer también es con un papel de cocina limpiar entre medio para que después no se nos quede entre medio también geladinosos vale que sea más fácil desmoldar vale bueno voy a terminar de llenar ahí y ahora estos yo creo que no me va a llegar para todos pero bueno a ver son vamos a ponerlos por aquí ahí son de una forma muy divertida son de mostruitos les gusta mucho a los niños ah pues sí sí que va a llegar para todo el molde perfecto perfecto muy bien pues ya está ya lo tenemos ah mira se me ha quedado aquí un poquito se me ha quedado ese molde vacío alguno lo pondré ahora está todo lleno me ha sobrado un poquito lo pondré en algún molde vale lo voy a meter en la nevera y dejamos como os digo unas 10-12 horas mejor vale ya mañana os enseño el resultado venga hasta luego bueno pues mirad ya han pasado unas horitas las hemos sacado de la nevera las gelatinas vale nos vamos a lavar las manos porque ahora es momento de desmoldarlas y regozarlas y regozarlas si queréis en azúcar vale para que sean las las típicas golosinas que vienen con azúcar por encima o alrededor eso a gustos vale pero bueno siempre le dará un toquecito más rico a la a la gominola pues mirad en principio se tienen que desmoldar bien en un molde de silicona de estos tipos así porque si les damos la vuelta la gelatina ya se suelta sola por haberla pensar que la del otro día la engrasamos bueno el otro día ayer las engrasamos con aceite con lo cual se pueden desmoldar con paciencia le damos por completo la vuelta al molde y mirad que divertido mmm ahora aquí tengo un quenquito la podéis rebozar como os decía no mucho y este es el resultado vale bueno vamos a desmoldar las todas estas tienen que salir igual mirad ves lo fácil una vez que le damos la vuelta ahí es fácil hay que tener paciencia vale para que no salga entera el muñequito en mi caso muñequito mirad ahí veis que divertido además si nos ayudan como habéis visto en el vídeo los niños pues pasamos un ratito divertido con ellos y y también saben más lo que comemos que muchas veces todos los colorantes que llevan las gominolas que comemos fuera en la calle mmm no son muy buenas así que estas son un poquito más sanas no podemos abusar obviamente de las golosinas no se pueden abusar pero algo más sanitas son vale bueno pues me quedo aquí desmoldándolas todas rebozándolas y ahora os enseño el resultado de todo bueno aquí tenéis a mi hija rebozando lo de que teníamos eran cuadraditas yo aquí he rebozado todas las de monstruitos mirad que divertidas para una fiesta de cumpleaños para los niños y cuando vienen amigos a casa lo que sea además es divertido prepararlas como habéis visto en el vídeo ellos como decía saben lo que se van a comer y les hace mucha más gracia es súper fácil de desmoldar el secreto está en engrasar con un poquito de aceite de girasol el molde y ahora solo con darle la vuelta al molde de silicona han salido solos ahora está terminando de rebozar Daniela estas cuadraditas que te queda una sí venga y la última y se los enseñamos y ahora las tendremos que probar mirad y estas son las cuadraditas que han quedado además con la forma del molde realmente os decía que es un molde de para hacer bombones y chocolate pero bueno como es de silicona nos ha servido también para hacer nuestra gominola bueno pues aquí espero que os haya gustado la gominola de fresa que hemos preparado casera como habéis visto son súper fáciles lo que hay que tener un poquito de paciencia porque como toda la gelatina tarda un poquito en cuajar en la nevera así que nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis dedito hacia arriba suscribiros al canal compartidlo con todo el mundo y nos vemos mañana como siempre en el próximo vídeo que aproveche adiós